Yo, Denny, yeah, Montana Mike, Jerick, Finch, Vago, yeah, 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 young Denny Deambulando por la calle con algo de weed Estoy ahogado en alcohol por el Genesis Droga, bitches, nigga y algo de trap Basto, polvo, money, no quiero más Los míos no se andan con amenaza Tú manda una y a ver qué te pasa Ando con el pipo, nos juntamos en la casa Estos flores se están investigando hasta la NASA Lo sé, homie Tu estilo y tu rap ya están bien pasados Esas barras feas no las grabo ni andando pasado ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero se han retrasado Pareciera que sus temas los escribe un retrasado mental Nena, yo vine para ganar Yo llegué pa' quedar, no sé, yo no más, bro De esos negros que hay en mi ciudad Que me querían apagar y ahora quieren copiarlo Los diamantes me hacen brillar Pero mi flow brilla mucho más Te creo que solo estoy detrás del papel Yo soy del que no se nota en mi piel Los diamantes me hacen brillar Pero mi flow brilla mucho más Te creo que solo estoy detrás del papel Yo soy del que no se nota en mi piel Hablan de bitches y no tienen nada de eso Hablan de vlogs y que te vuelan los sesos En mi hood te bajarían por eso Fuck tu verbo, real en el proceso Ando con Daniel, un porrito y geni Contando money, mucho peri, peri Con unas babies pasando la beri Nos copian flow, nos copian la acti Traigo un reloj nuevo y nunca me he importado la hora Mis locos le dan fuego y cualquiera te devora Con juguetes que si te apuntan perforan Flows que adoran, desde el sur hasta sonora Mente fría pa'l negocio, con mis socios No abrirle más la boca o conoce el oso Me las vi muy duras, por eso ahora gozo No cualquiera tiene este brillo costoso Los diamantes me hacen brillar Pero mi flow brilla mucho más Te creo que solo estoy detrás del papel Yo soy del que no se nota en mi piel Los diamantes me hacen brillar Pero mi flow brilla mucho más Te creo que solo estoy detrás del papel Yo soy del que no se nota en mi piel Yves using mind Quiero ir mirando No me voyando No me voyando Porque tengo acá